Bueno, a mí me parece bien, ¿verdad? Porque, por tal, pues sí, nosotros vendemos verduras, ¿verdad? Pero hoy, en este tiempo, no podemos vender nada. Y, pues sí, siento que los ha caído bien, pues esta ayudita, que le damos las gracias al gobierno, ¿verdad? Y a las personas que han donado esta ayuda, porque ayuda bien a ellos, ayuda. Y a todas las personas, ustedes también andan colaborando acá con nosotros. Siento yo que les damos las gracias, pues. Gracias.